Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos en directo, estamos aquí con Políticos y el marino errante Y vamos a comentar algo súper nuevo que no ha comentado absolutamente nadie, que nadie ha dicho nada Porque el bueno de Políticos no se ha enterado todavía Es primicia internacional, o lo curado Yo el otro día me enteré del vídeo de la almendra de Fernando Simón que se atraganta con la almendra Por cierto, hubo una pandemia, ¿eh? También Ah, verdad, sí, sí Pues vamos a intentar entender esto Y es la primera vez que reacciono a este vídeo, o sea que mi reacción es auténtica y original, de verdad ¿De hecho no te has enterado de esto? No, no lo has visto Ni puta idea Por favor, silencio y pasada Estamos en YouTube, estamos en YouTube Es a boca Esto es la escena de Capitán América No, es a boca, ¿eh? Sube el volumen al máximo porque suena muy flojito lo que va a decir Se oye muy mal, es muy flojo, sí Se oye muy flojo ¿Cuánto auriculares? Ah, pero lo tengo... Claro, no, no, nosotros ya sabemos lo que va a decir Ah, sí A ver, entra en la imagen Vente apaga A ver El contexto es esto, ¿eh? Sí, ya está ¿Tú me meterme el dedo en la nariz? ¿Tú me meterme el dedo en la nariz? ¿Qué cara, Dios? Le quería preguntar por la ocupación de las UCI en los informes de diario de sanidad? Y ya está ¿Ese es todo el vídeo? ¿Cómo te has quedado de que esperando entre pregunta y pregunta por las putas bonánticas? Esa boca Perdón Ya estás desmonetizado No sé para qué te esfuerza Por... Los sentimos Por molestar ¿Por qué? ¿Qué te inspira esto? Estamos en las manos de este tío O sea, nuestra salud está aquí, ¿eh? Él decide qué va a pasar para que tú te salves del corazón Bueno, le aconseja, ¿no? En la mañana está, vamos Pero no entiendo ¿Por qué? Guay Es que no... Yo pensaba... O sea... Yo pensaba que era lo típico de... Bueno, hizo una broma que venía a cuenta con no sé qué No sé cuánto Se ha descontextualizado y la gente lo está usando para atacarle Claro, claro Que esto es muy habitual, ¿vale? Pero lo miré... Además es una frase tan random Es como... La frase esta de Monedero Que dice... Que no sea comunista es que no es buena persona Claro Esto se nota que te... Hostia Que está descontextualizado Porque lo dice con una manera de... Que no sea comunista, que no es buena persona Y queda... Acaba en alto, ¿no? Acaba en alto Claro Yo imagino que esa situación se da pues... Bueno, hombre Tampoco es que quien no sea comunista sea buena persona Porque... Claro Es una explicación más larga Y se lo nota... Y esto no tiene ningún contexto Nada, el contexto es eso Y en los comentarios no dicen nada En plan... Eso fue porque... Dedo arriba si también piensas que puso cara de loco No parece que cuando sonríe después de decir Se va junto para ir al... Sí, pone... No se estuvo riendo cuando hablaba de las cifras de gente que palmaba Sí No se estaba partiendo el tío El tío se lo toma muy a coña todo O sea, si se ha ido de vacaciones de submarinismo por segunda vez Porque ha trabajado mucho el pobre Adiós Adiós Que se encargan las comunidades autónomas A ver, no dudo de que este tío haya currado un montón Sí Porque tela O sea, ruedas de prensa y tal Poner cara No sé qué Menos fines de semana Sí, pero el fin de semana seguramente estaba con cosas Pero... Yo diría algo al respecto Pero es que el vídeo me ha dejado sin palabras, tío No sé Además, muchas veces están de llamadas con expertos influencers El otro día estaba con la gata de Rodinger y todo el rollo ¿En serio? Sí, sí Hay un vídeo de la gata en Instagram diciendo Estamos en una rueda de estas con expertos influencers y tal de ciencia Y estaba este ¿Estaba Fernando Simón? Estaba Fernando Simón y un grupo de gente Pero era una de estas ruedas de prensa institucionales La gata de Rodinger, tío Ha perdido mucho entonces, ¿no? O ya no tenía mano Ni idea Pero entonces Es que no Yo no entiendo O sea A este tío lo han puesto porque es un tío que sabe, ¿no? Les lo pone Y además Seguro que tiene un montón de formación O sea, le han dicho Oye, el tema está delicado Con cariño O sea Pero no crees que lo han puesto de cabeza de turco, en verdad Por si la lían muy parda Es decir, no, no, esto es culpa de Simón Estos que Simón no tienen idea Sí ¿Y cómo no lo han Ha usado ya de nada? Porque ya ha salido parda Ya es horrible Sus cejas Sus cejas Es como Los jerseys de bolas son los que han sufrido la condena A ver También te digo que Hay más titulares De Me voy a meter el de la nariz Que de Mira qué mal lo está haciendo Así va a España Sí, eso es verdad Se ha salvado con eso O sea Oye, ¿cómo puede ser que Si eres tan bueno Como que Le ha palpado tantísima gente Ha sido un desastre Me voy a meter un dedo en la nariz Ya está ¿Qué tenés al titular? Es el éxito La próxima vez que te acusen en el Among Us Me voy a meter un dedo en la nariz Y pones cara de loco Sí O sea, si hacen un hilo en Twitter Criticando Que te han pillado Que has matado Perdona ¿Que te has cargado a alguien? Esto Esto se puede usar como meme Pero De muchas cosas En plan Cualquier vídeo de Fernando Simón Puedes poner eso Me voy a meter el dedo en la nariz Sí, sí, sí Es que no lo entiendo De verdad Me peta la cabeza Y no ha salido a explicarlo Es más Cuando salió a explicarlo Fue como Sí, sí Lo dije ¿Lo ha explicado? Creo que hubo un A la siguiente Obviamente le preguntaron No, no Simplemente lo solté Y ya está ¿Pero por qué? Porque sí ¿Por qué no? Tiene que haber algo Puede hacerlo Es Fernando Simón No, o sea No me lo creo Yo creo que Seguramente conocía La periodista La que le dijo eso Porque está mirando a alguien Pero tú no puedes hacer Bromas internas En una rueda de prensa Claro Que cuando ya te está grabando Todo el mundo Eso lo haces antes O después tal Pero O lo explicas Sabes que esto lo va a ver Todo Dios Sí Y tú imaginas Que lo está viendo Alguien que tiene A un familiar en la UCI Y ve esto Y se queda Por aquí dicen Que le han puesto ahí Porque es amiguete De los del PSOE No, pero si lo puso No, si este lo puso Rajoy Este lo puso El de Lévola Este fue el que gestionó El de Lévola Este es el que mató Este es el que mató A Excalibur Dilo más veces Perdón Pero no lo vemos en Twitch A ver, una cosa No, seguimos grabando Para, perdón Una cosa O sea A este tío Lo pusieron Lo pusieron Rajoy Rajoy Sí Y la izquierda Se lo está tatuando Sí Sí Interiorízalo Las protestas de Excalibur Sí Eran contra este tío Correcto Y esta persona Decidió que los Bisones También corrieran Su misma suerte Sí, es verdad Es verdad ¿Cuántos eran? 100.000 O así Una burra Dejadme procesarlo Una barbaridad Y no hubo ni una protesta Por los Bisones Porque no se llamaban Excalibur Bueno, algunos animalistas Sí Creo que los eran más veganas Pero por Twitter La han matado Hostia, pero Me habéis dejado Me habéis dejado En shock, ¿eh? No, o sea En serio La ha puesto el PP A este tío Sí Y ha mantenido el tema Si usted Ha seguido ahí Ya está Está muy podrida La política española Felicidades Muy podrida Muy bien Muy bien Lo puso ZP en 2006 Pero no lo quitó Rajoy Ah, ¿es de Zapatero? No, a mí me suena que es Rajoy Hombre, esto me cuadraría más También te lo digo Bueno, realmente Sí, pero la primera Bueno, el tío está metido ahí En el Estado Al final lo puso el Estado Sí El partido ya Mira, al final Son socialdemócratas Casi todos Así que Hostia Madre mía Pero es que Es que a mí Yo no soy capaz De comprender Lo que pasó ahí Este extracto Tú lo puedes manipular Para que parezca Una pedida de terror O algo No, no hace falta manipularlo Realmente Ya es una peli de terror Le pones música Ya es una peli de terror Tú pones 50.000 muertos Y sale este tío Coronavirus en España Y pones 15 segundos De este tío Me voy a meter un video en la nariz Y ya está Fin Ya está No habrá segunda ola Me voy a meter un video en la nariz Hoy 93 personas Es que Puedes hacer solo un video De bloopers de este tío Sí Es que Como la gente O sea A la gente le falta Le falta la frase de Rajoy Claro, claro Y para distraer Para distraer a la gente Ah, vale Han puesto sus frases Bueno, ¿has visto el video De Iglesias En sus Bueno, las ruedas de prensa Estas que han hecho Y tal Hablando de la Tercera República Ya No Bueno Pues hasta aquí el video Recordad que ahora Que tenéis que hacer Lo que se tiene que hacer Después de ver un video Que es darle me gusta Compartir y suscribirse Y además Ven a Twitch Seguimos en el directo Seguimos ahí Comentando más videos Chao